Con la presencia de la India como país invitado se desarrollará del 20 al 25 de febrero el Carnaval de Chapala. Paola Gómez, coordinadora de desarrollo humano del ayuntamiento, indicó que se trata de un evento que a lo largo de seis días los asistentes podrán gozar de música en vivo, exposiciones, muestras gastronómicas y actividades culturales y recreativas completamente gratis. Bueno, pues invitamos a toda su audiencia a que nos visiten en esta edición de Carnaval Chapala 2020, la cual inicia el día de mañana y termina el martes 25 de febrero. Mañana iniciamos a las 7 de la tarde con el tradicional desfile del entierro del mal humor y posteriormente la coronación de los reyes de esta edición de Carnaval, la cual es un poquito diferente porque además de la tradicional reina de Carnaval y el rey feo, también tendremos la coronación de una reina de los hijos ausentes, representando a toda la comunidad de chapalenses que radican fuera de nuestro país y además el rey de la alegría, el cual es Rafa Ramírez, comediante conocido por todos nosotros y dos chiquitines de la voz kids como reyes infantiles. Por cierto que para el cierre del carnaval se presentará la banda arrolladora, un evento al que pueden asistir sin costo extra. Si usted desea más información respecto a las actividades, puede consultar el programa en la página de internet del ayuntamiento en el sitio www.chapala.gov.mx. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa Rafael Hernández.